Estamos ya alineados y vamos a despegar, ¿de acuerdo? Lo paso muy mal, está bien, porque vas medio tranquilo, pero yo cuando los aviones se ponen así, o así, o así, bueno, pero ha despegado él. Es una gozada, es mirar fuera, mirar fuera y ver el mundo como lo ven los pájaros, ya te lo decía hace un rato, es el sueño de la humanidad, estar arriba y verlo todo a vista de pájaros. ¿Alguien ha venido el primer día de curso, se ha montado contigo, ha bajado del avión y ha dicho, lo siento, esto no es para mí? Pues no, la verdad. Porque le hayan regalado, porque supongo que también se haya dado el caso que alguien le regale un curso a la pareja o al amigo. Sí, los regalos del curso suelen ser habituales, es curioso porque además quien regala el curso normalmente no le gusta volar, pero sabe que a su pareja le gusta mucho volar y que siempre lo ha querido hacer y en consecuencia lo que hace es regalarle algo que a la otra persona le gusta mucho. Se ha dado el caso de que alguien se suba al avión y no le guste tanto como pensaba, pero eso solo es en casos de ese tipo. Quien viene porque quiere volar, acaba volando.